Illinois, un santuario del aborto, en medio del conservador Medio Oeste de Estados Unidos. Planned Parenthood, la última clínica de San Luis en realizar abortos, tuvo que cesar sus operaciones el 23 de junio. Este estado republicano se convirtió en el primero de Estados Unidos en prohibirlo tras la decisión tomada el mismo día por la Corte Suprema, anulando la sentencia de Roe v. Wade, que en 1973 garantizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Ahora, autorizarla o prohibirla dependerá de cada estado. Lori Lampridge, esta estadounidense de 39 años, se incorporó a una asociación que ayuda a las mujeres que desean realizarse un aborto. Desde San Luis, una ciudad de 300.000 habitantes, Lambridge no tiene más que cruzar el puente sobre el Mississippi y un cartel le dice bienvenida a Illinois. Allí, este tipo de procedimientos sigue siendo legal. 20 minutos y es como un mundo completamente diferente. Así que sí, cuando hago estos viajes, tengo que conducir hasta ahí y cruzar el puente. Y de repente, estoy en un lugar donde estas personas pueden tener el procedimiento médico que necesitan, que no podían donde yo vivo. Varias veces al mes, esta voluntaria ayuda a las mujeres a viajar a Illinois y tendrá cada vez más demanda. Ella las conduce al Centro de Atención Hope Clinic for Women en Granite City. En la entrada, los voluntarios acompañan a pacientes escondidas tras paraguas con los colores del arco iris. Veremos exactamente en los próximos meses cómo la gente se desplaza a diferentes clínicas en diferentes estados para recibir atención en los que pueden navegar. Así que creo que algo de esto se está por ver, pero prevemos un aumento importante de nuestra carga de pacientes. Mientras, un poco más allá, una decena de fieles católicos rezan. No es realmente una gran victoria. El aborto sigue estando disponible, solo hay que conducir por aquí o por allá o algo así. Pero al menos se está difundiendo la idea de que no todo el mundo dice esto está bien, no todo el mundo está de acuerdo con esto. En 2020, el 20% de las 46.000 mujeres que abortaron en Illinois procedían de otro estado. Según Plan Parenthood, entre 20.000 y 30.000 mujeres más podrían desembarcar en Illinois cada año. Otros establecimientos se están preparando para una afluencia masiva de pacientes. Las mujeres más pobres serán las más perjudicadas por la decisión de la Corte. Un aborto cuesta entre 500 y 2.500 dólares, a lo que deberán sumar transporte, hotel y días de trabajo perdidos.